Tras un año y seis meses guardando prisión en una cárcel en Haití, fueron entregados a las autoridades diplomáticas dos dominicanos que regresaron al país por la zona fronteriza de Jimaní. Qué buena noticia, más en esta temporada, después de la angustia de estar preso en la escasez, en lo inhumano de las cárceles haitianas, que ellos pudiesen llegar a pasar la Navidad y a salir de ese cautiverio. Se trata de Franklin Mieses de Jesús y Luis Alfredo Núñez Brito, quienes cumplían condenas en la cárcel de San Marcos de la vecina nación. A las autoridades que sigan siempre apoyando a familias como la nuestra, que lo único que hemos hecho siempre es trabajar de a duro, y eso es lo que estos muchachos estaban haciendo allá en Haití. Fue algo inesperado, no lo esperábamos realmente, y fue una maravillosa noticia, realmente muy agradecida de Dios y también de los cónsul. Mil gracias al embajador y al grupo diplomático que nos da un esfuerzo por nosotros, de verdad que sí, estoy muy contento y sin palabras realmente. Siempre tuvimos la esperanza de que podríamos salir antes, pero siempre tuvimos la esperanza también de que ellos estaban trabajando duro con los otros, para que pudiéramos salir. Salimos en un momento que no lo estábamos esperando realmente. Hemos cumplido una vez más con el deseo del presidente de que al dominicano que se encuentre en el exterior, no importa, en el país que sea, sea atendido, sea apoyado por todas las gestiones consulares en los diferentes países. La liberación de estos hombres se logró tras las gestiones conjuntas del embajador dominicano en Haití, Alberto Despradel, y el cónsul dominicano en Belader, Máximo Félix. La entrega de Mieses de Jesús y Núñez Brito a sus familiares fue en la fortaleza al rodeo del ejército de la República Dominicana.